César Meitz Realmente emprender una nueva propuesta con este tema, un poco particular y bastante controversial, es algo que genera para mí un cierto grado de incertidumbre, pero también sabiendo que es un producto que la gente realmente va a apreciar y que realmente va a querer volver a ver cómo fue el éxito Hombres, en fin. Yo sé que va a acaparar la atención de los televidentes porque es very controversial. César, ¿en qué tiempo tú te diste cuenta que tú eres un gran escritor y te gusta hacer las obras de teatro? Bueno, realmente pienso que fue algo que fue evolucionando con el tiempo. Desde pequeño yo recuerdo como anécdotas que me encantaba mucho escribir para mi familia y en la familia pues era una recreación muy fundamental el hecho de escucharnos todas las noches en algo que nosotros llamamos nuestras radionovelas. Y bueno, de ahí partiendo pues siempre con la experiencia de mi mamá que fue como básicamente una guía, pero no fue algo tan profundo como cuando ya quise experimentar realmente el hecho de querer ser escritor de obras de teatro. César, ¿de qué se trata esta obra? Porque es pecaminoso. ¿De dónde tú sacaste esa palabra y qué significa la palabra pecaminoso? Bueno, para mí el tema pecaminoso es algo que realmente la sociedad hace como acto involuntario en alguna circunstancia de la vida para ocultar algunos hechos que le resultan que no deben de ser esclarecidos a la luz pública. Para mí esta obra representa algo más allá de una propuesta un poco inteligente. Va más allá de querer expresar lo que hay detrás de la política, lo que hay detrás de los medios de comunicación, que en muchas ocasiones ocultan cierto tipo de información con hechos que realmente son importantes tanto para la sociedad y como para el conocimiento de todas las personas. Y pienso pues que pecaminoso reúne esas piezas de misterio, humor y un poco de drama de lo que es en sí un hecho real y que puede repetirse constantemente, no solamente en nuestra ciudad de Miami, sino en cualquier ciudad del mundo. César, tengo entendido que hay un elenco trabajando contigo, otros actores. ¿Cuántos elencos van a haber en esa obra? En esta obra, bueno, solamente hay un solo elenco de planta que son el actor Denis Mencía y el actor venezolano Gerson Albornoz. Y bueno, complementados con mi experiencia que, bueno, realizó uno de los papeles un poco también conflictivos y problemáticos dentro de la obra. Pero estos tres personajes entrelazan su vida una madrugada de un sábado en un motel de la calle 8 donde ha ocurrido un asesinato y donde todas las pruebas y evidencias que tiene la policía apuntan a un solo sospechoso. Partiendo de ese hecho, entonces, es como estos personajes tratan pues de manipular un poco esa información o la poca información que ellos tienen en su haber y cómo la van a ir soltando y cómo va la historia a tomar ciertas curvas y ciertas dimensiones que la gente no se espera hasta llegar a un final totalmente inesperado. ¡Wow! Es impresionante. Se ve que va a ser muy interesante, mi gente bella. Tienen que llamar para que ya receben sus sillas en el teatro. Ya pronto le daremos el sitio que lo van a hacer. Pero quiero hacerte otra pregunta. ¿En qué tiempo te cogió hacer esa obra? Porque hacer una obra, tengo entendido que es nada fácil. Bueno, tenemos prácticamente dos meses de estar ensayando y pues de estar haciendo todo lo que es la logística de la obra desde el diseño de los afiches, más o menos la publicidad que queremos dar, elaborar un trailer, elaborar todos los postcards. Eventualmente todo eso toma tiempo porque son sesiones de fotografía, aparte de los ensayos y dedicar tiempo también a las entrevistas. Y bueno, es un trabajo un poquito tedioso en cierta forma, pero muy divertido. ¡Qué bueno! César, otra preguntita. Yo no sé si nos preguntó una papi, ¿sabes? ¡Hello! Pero quería saber otra cosa sobre la obra para que los televidentes sepan un poquito más de ti. Yo sé que tú eres panameño con venezolano. ¿De dónde tu mamá? ¿Es panameña o la venezolana? Mi mamá es panameña y está celebrando pues para esta fecha las fechas de independencia. Y bueno, de parte de mi papá soy venezolano. Y tú me contaste tu anécdota de cómo tú empezaste desde chiquito como un juego todo esto. Sí, por supuesto. Como te dije, pues era un recreo familiar el encerrarnos en un cuarto todos los primos y hermanos a hacer este tipo de dinámicas. Entonces lo que hacíamos era recrear situaciones cómicas, buscar efectos, buscar sonidos y hacer para la familia un entretenimiento que con el Correo de los Años se convirtió pues en una materia, pues en teatro. ¿No te ha dado por hacerlo en inglés para los anglosajones? Bueno, eventualmente no me he aventurado mucho al terreno del inglés porque tengo cierta barrera con el idioma en cierto aspecto. Pero hace años atrás se monté un musical que se llamaba Out in Us, que era basado en el musical del Mago de Oz, donde hacíamos muchos textos en inglés de las canciones. Y bueno, fue un tema bastante divertido porque los actores sí hablaban inglés y bueno, el problema era conmigo, ¿no? Tremendo. César, ¿quién te ayudó? ¿Quién tuvo parte detrás de todo esto contigo? ¿Fuiste tú solo que le hiciste todo o hubo otra persona como producciones, otros escritores que te ayudaron? Bueno, la obra es un texto original de Helio Palencia, al cual hemos trabajado y adaptado a la ciudad de Miami. Dentro de la producción está Sandra Castillo, está Gloria Bocaranda y está el señor Pedro García, que son los que nos han manipulado pues todo lo que tenga que ver con la publicidad y todo el desarrollo del proyecto en sí. Mi gente, ustedes lo ven así seriote, pero qué va, ese es más comediante que otra cosa. Recién llegado a Estados Unidos, participé en una competencia de actuación, pero no hablaba inglés, entonces tuve que memorizarme las palabras y quedé en segundo lugar. Bueno, yo voy a ver esa obra, a ver cómo van a quedar todos ustedes. Yo sé que va a quedar espectacular porque si este es el éxito, César, de Hombres al Fin, yo sé que en este vas a tener otro exitazo, que pronto vas a estar en el cine, en Hollywood. Esperamos, próximamente. Bueno, hay muchos proyectos, actualmente estoy también trabajando pues en televisión y bueno, gracias a Dios las puertas se van abriendo poco a poco cuando la gente va viendo que tú lo haces con mucho cariño, con mucha dedicación y sobre todo siempre manteniendo el respeto al público que es al que nosotros debemos estos productos que inventamos. Tú eres de Honduras, ¿verdad? Sí, de Honduras. ¿Todos tus padres ya saben que tu familia que estás actuando aquí en Estados Unidos? Sí, ellos saben y tengo el apoyo de todos ellos que es muy bueno, ¿no? Tener ese apoyo de la familia porque te ayuda en momentos difíciles. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un placer estar aquí en tu programa. Gracias, igual es un placer para mí de entrevistarlos a ustedes porque sé que ustedes son un gran actor y tienen un gran talento y hay que aprovechar y entrevistar los gran talento porque van a llegar más allá y hay que apoyarlos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gerson Albornoz y soy de Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Mira, ¿es la primera vez que tú haces obras? Efectivamente, sí. Tengo que agradecer la oportunidad al señor Mite por confiar en mí y darme esta responsabilidad tan grande para mí y el cual estoy muy contento, descubriendo y aprendiendo cada vez más de dos grandes actores y un gran director también. No, el directo es tremendo. César, ven acá. No te quiero ver muy seriota en mi programa porque tú eres comediante. Yo sé que tú haces varias obras de acciones y comedia también y nos gustaría verte en otro proyecto más grande. Después de esta obra, ¿qué piensas hacer? Bueno, después de esta obra lo que estoy planificando es una comedia llamada Ella al derecho y ellos al revés. Es una comedia de tres personajes también y esa obra le tengo mucho cariño porque la hice hace años atrás y cuando la hicimos los tres actores que participamos, yo estuve nominado como mejor actor cómico del año. La muchacha era la mejor actriz revelación y protagónica y el actor también fue nominado como mejor actor del año. Y bueno, voy a sumar varios proyectos el otro año donde voy a hacer una obra que para mí es como decir mi obra maestra. Se llama Media Hora Antes de la Media Noche y el otro año sí que realmente la voy a hacer. Guau, no nos podemos perder todos estos proyectos que él tiene para nosotros que yo sé que nos va a gustar y yo quiero que tú le dejes saber a mi gente bella dónde se pueden comunicar para que vayan llamando y reservando sus asientos y en el teatro que van a hacer la obra. Bueno, es sencillo. Lo primero es el internet www.grupoescenas.com. Repito, www.grupoescenas.com. Es la manera más fácil y sencilla de poder reservar, conocer a los actores, conocer un poco sobre la historia o llamar al 786-797-0055. Vamos a estar a partir del 26 de noviembre en la compañía de teatro Habana Fama Teatro Estudio ubicado en el 752 South West de la 10 Avenida. ¿Algo más, Denis? No, creo que lo he dicho todo. Definitivamente invitarlos a que nos acompañen en esta gratificante experiencia que yo sé que les va a gustar. Vale la pena. Apoyar el teatro es apoyar la cultura, así que apoyemos el teatro en Miami. Gracias. Algo nuevo, algo que creo que la gente tiene que darse la oportunidad de ver propuestas nuevas. Y como bien lo decía César, es algo que se está haciendo con mucho cariño, con mucho respeto, pensando en todos ustedes. Y bueno, apóyennos y vayan a ver esa obra que va a ser muy buena. Mi gente bella, no se olvide, la obra se llama Pecaminoso y va a tener un éxito grandísimo, ya que es un gran productor, escritor y actor. No se lo pierdan, por favor, llamen y reserven sus asientos antes que sean tarde y se llene ese teatro. Yo personalmente voy a ir con la modelo Michelle, vamos a ir a ver la obra y espero verlos a todos ustedes en esta obra para que vean lo buen escritor que tenemos, el talento grande que tenemos aquí en este país, que no solamente es en Venezuela, en Panamá, Puerto Rico, Colombia. O sea, estamos aquí los latinos y nos tenemos que apoyar unos con otros, ya que es un talento grande. ¿Dónde va a ser de nuevo, César? Va a ser en la compañía Teatral Habana Fama Teatro Estudio, ubicado en el 752 South West de la 10 avenida. Y también nos pueden seguir en Facebook, con solo buscar Pecaminoso. Ahí pueden conocer un poco más de la obra, ver fotos de todas las entrevistas. Y bueno, sobre todo empaparse un poquito sobre este tema muy controversial, pero que realmente les voy a demostrar que todos ustedes, los que están en casa, también tienen un lado pecaminoso que ocultar a la sociedad. Yo pensaba que era la única, pero ya veo que somos todos. Así que los vemos pronto, mi gente. Y recuerden, Pecaminoso, llame y reserven. Que la pasen bien. Bye, bye. Repetition, en hecho, César, ¿qué papel tú vas a hacer en Pecaminoso? Bueno, el papel que interpreta en la obra es el personaje de Julio. Julio es pues un muchacho un poco extrovertido, un muchacho que le gusta bailar, que le gusta pasarla bien, hacer bromas, nada parecido a mí. Eso se cree. Bueno, es uno de los personajes que va a crear un poco más de controversia, porque a veces la gente no va a saber si realmente quiere ahorcarlo o quiere darle un abrazo. Eso es, darle un abrazo. Bueno, en el poster de Pecaminoso, el de la obra, tú sales como medio desnuito. ¿Tú vas a salir desnudo, nene? Creo que eso lo van a tener que descubrir yendo a ver la obra en Havana Fama a partir del 26 de noviembre al día 12 de diciembre en funciones de jueves, viernes, sábados y domingos. Llamen, llamen. ¿Y los papeles de los actores qué van a hacer? Ay, pregúntaselo tú a ellos. Pero mira, se los dije, mi gente, que es tremendo. Ven acá, la modelo, por favor. Quiero que también pase la modelo. Please. Sí, aquí mi gente, con la modelo del programa y con trayéndome al actor, porque ella tiene que posar bien bella, bella, bella muchas veces. ¿Cuál va a ser tu papel, Chuch? Mira, yo hago el personaje de Álvaro, es un muchacho que es de pueblo y por circunstancias se ve, se convierte en una presa fácil de la sociedad. Y al final del día te das cuenta de que no todo es lo que parece. Así que llamen, reserven y vayan a vernos. O sea, muchachos de pueblo, como decimos nosotros, jibarito. Jibarito, a ver, descríbeme jibarito. Sí. Sí, de pueblo, nene, bien jibarito, bien. Sí, sí, jibarito, sí. Jibarito. Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ser bueno o malo? ¿Tú eres el que vas a pecar? Ustedes van a ser los jueces de eso. Si soy bueno, si soy malo, a través de las acciones, algunas pecaminosas, otras no tanto, pero ustedes deciden. Así que llamen. Ahora viene el otro actor. Vas a tener que venir solo porque la modelo no me suelta a este actor porque está bien mangaso. Párate aquí, mi amor. Párate aquí. Claro que sí. Ok, ¿cuál va a ser tu papel en la obra Pecaminoso? Bueno, es muy interesante. Mi personaje se llama Jorge Luis Morales. Es un tipo bueno, un tipo que se convierte en víctima de sus circunstancias, pero tiene un final interesante. Es un final que les va a conmover. Así que la invitación está de más para que, por favor, se acerquen al Teatro Fama, a Habana Fama Teatro Estudio en Miami y nos apoyen. Nos apoyen a ver qué le pasa a Jorge Luis Morales. Te muere, muchacho. Para nada. Ay, me asustaste. Así que, mi gente, no se lo pierda Pecaminoso. Personalmente, yo y la modelo del programa vamos ahí a verlos y vamos a ser la jurado, pero con una condición, si es verdad, que van a salir desnuditos porque las mujeres, tú sabes que somos bien pecaminosas y tenemos que ver algo extravagantemente diferente a algo. De eso se trata, de hacerlas pecar. Ay, Dios mío. Pues, mi gente, llamen, llamen y reserven que para el 26 de noviembre va a salir la obra Pecaminoso. Así que lo esperamos allí con los brazos abiertos y sé que van a disfrutar en la obra porque es un talento grande y va a tener un exitazo que yo sé que va a salir en todos lados porque pronto lo veremos en el cine, ¿sabes? Así que, llamen.